Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chagana chicos vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2018. En el partido anterior jugamos bastante mejor la verdad diría yo. Llevamos 31 moneditas de oro y digámoslo así que no es demasiado pero algo es. Faltan muchísimas monedas más. Me para abriendo la cabeza. Así que venimos a meter o a sacar más puntaje. Son muchísimas de estas mierdas la verdad. Vamos a tratar esta ahogada. Entonces es una partida estándar. 2 contra 2. Hay que taponear antes creo yo. No sé, aún no me sale tan bien. Aún no me sale tan bien el tema del taponeo. Ok, van 2. Y yo creo que yo voy perdiendo porque claramente me he comido todo el balón solito. De nuevo partimos mal claramente. A ver, partimos más claramente. Si se fijaron, taponé un poco antes de que tirara y salió bien. O sea, no salió nada mal. Ahora, nos van a quitar definitivamente la pelota y vamos a sufrir con el tema. Tengo que salir. Y volver a entrar. Lo bueno es que ahí falló así que igual son dos puntos que podríamos tener a favor. No hay que hacer. Veamos cuántos puntos gané. Tampoco fue tan malo, la verdad. Y me gustó más que... Me gustó más que el otro. Y por lo menos ayuda a varios... A varias sesiones. Tienes que saltar un poco antes de lo que realmente te dicen. O sea, de lo que realmente ves... Como para taponear el... El tema. Ok. ¿Van a partir de nuevo ellos? No puede ser. Deberíamos partir de nuevo nosotros. Le quitamos la pelota. Debería, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No es cierto. en serio, era mi oportunidad cuando se las quité y él pudo meter, no puedo creerlo, o sea, ni siquiera fue que lo sacaran ni nada pudo meter y por quién, a mí no me contó, ¿vieron eso? no creo que haya sido justo, el tipo ni salió y se lo contaron igual en serio me gusta, o sea, me gustó ese entrenamiento, la verdad que como te digo, da varias cosas, no solamente una tiene que salir del contorno, volver a entrar tiene que salir y volver a entrar no tengo que salir volver a entrar no ahora, el tipo, ven, le contó, ni siquiera salió del lugar y le contó igual por qué fue eso, no sé, la verdad, es bien raro créanme siento que hay momentos donde no, no es justo ahora ahí tuvo que salir y volver a entrar le puedo haber metido un lo puedo haber metido, sinceramente y una estupidez mía hizo que no lo hiciera eso fue lo que he aprendido con el con la otra huevada de mierda esa ahora creo que esta vez vamos a ganar, eso sí me pareciera que esta vez sí, vamos a ganar ahí está esa forma de que está la forma de que como que vas a entrar y como que pum das la vuelta y pum lo metes eso no lo he intentado tanto dentro del juego lo voy a intentar definitivamente dentro del juego como una especie de como de engaño algo por el estilo el gimnasio ya está cerrado porque claramente ya terminamos ahora hay que tomar esta esta mierda de de entrenamiento hay activación de ejercicio no sé qué habrá puesto en las redes a salvarle mis celos hemos mirado es el mejor y todavía tiene que aprenderme y ya sabes que los asesinados cuentan contigo todas las noches, ¿verdad? fracaso colectivo es el mejor ¡Gracias! Todo bien, todo bien Entonces, ahora sí Ya se viene el partido Bienvenido en la Champions Este tipo después de salir de la nevedad sigue siendo una celebridad impresionante En L.A., hay una estatua de ti en frente de el centro de Staples Center. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste el diseño? La buena parte de eso es que, normalmente, las estaciones están en frente. Este es un saludo de la parte de la construcción. Sí, es súper cool. ¡Oh, y la chica de chica! En este uno, tú estás dunking. Pero si tuviera que elegir una pose diferente, ¿qué sería? No hay otra pose. Es siempre mi, ya, su nombre. Entonces, cuando la gente ve eso, se cuenta de eso. Como, incluso ahora, si ves a un hombre que se ha dunkado con dos manos, yo diría, Oh, eso es un saco de chica. Y trae sus dedos un poco. Sí, trae sus dedos, sí. Muy bueno, era un maestro, güey. O sea, sí que están marcando... Por todos lados un hombre, o sea... No ha salido de la NBA. Se dejó de jugar, pero... Sigue ahí. No juega, pero está como comentador, creo. Oswagre. ¡Oh, eso es verdad! Letra dar órden a las manos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Vale. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! No hay que ver eso no sonarapas. Sorry, no puedo creerlo. Esto es realmente para mí? Sí, güey. Esto es de nosotros para ti. Sí, güey. Ya, güey. Al晒lo, lo eso. Oh, güey. No puedo mantener esto en un millón de años. Ustedes son los mejores Tengo que probar esto Te amo a ustedes Esto es increíble, voy a llorar Hemos hecho bien Hemos hecho bien, eres un buen niño Lo merece Vamos a ver Disculpen si No se dieron cuenta que paré el video Pero igual Yo siempre les digo disculpen Venga Miren quien esta acá Esta la señorita Ivy Me voy a finalizar eso Que pasa bebé Esta la bebé Esta la bebé Esta la bebé ahí Entonces Casi nunca, o sea A lo mejor dicho nunca Comienzo en el primer En el primer comienzo Voy a probar esa movida Que la llevo practicando un tiempo Siempre se me olvida Como que practicarla un poco Me la robaron Eso si fue malo Eso fue malo En serio Primera vez que acude A la línea de personal En este partido Su 84% de porcentaje Da fe de lo mucho Que se está esforzando En los tiros libres Y anota ambos Eso fue malo Voy a intentar No cagarla Nos fijamos en sus números Anota alrededor De 6 puntos y medio Por partido En cesta No se asusta Por muy intensa Que sea la defensa Por ahí vamos bien Estoy bloqueándolo Estoy bloqueándolo Lanza desde 5 metros Lo atrapan los Bulls Hizo bien a pesar del fallo Logró crearse espacio Para lanzar cómodamente Posición exterior para el Holiday Sácalo Tira a tablero pero no anota Sacramento manda en el marcador Temple El rebote le cae a Baker Ahora juegan los Bulls Wills Le va a defender a Bogdanovic Es muy difícil de defender Si le juegas de una forma Te responde con otra Muy bien ahí Y tenemos a Hill Lleva 7 puntos en el partido Realmente me gusta este juego O sea A pesar de los comentarios Que he hecho anteriores A pesar de todo eso Es bueno Le han hecho falta durante el tiro Irá a la línea Para lanzar dos tiros libres Y el colegiado señala falta Contra Chicago Es su segunda visita No, nada, nada, nada Bueno, metiós No importa Igual no estamos tan tan lejos De poder empatar el partido Aquí está Wills El balón le llega a Marcaren Aquí está Wills Posición exterior para Holiday Por favor Aquí tenemos a Baker Le toca defender a Bogdanovic Le han hecho una falta muy dura Y dispondrá de dos tiros libres En serio Muy bueno Vamos un punto más abajo Que no es mucho Están perdiendo tiempo ahí Están perdiendo tiempo ahí Solo cinco para tirar Colocan un bloqueo Perdió el tiempo Se quedó ahí Parado con el... Esos son como creo que fallas del juego en sí Porque se quedó parado esperando algo Y nada Empezamos el segundo cuarto Y ninguno de los dos Ha podido distanciarse ¿Qué podemos destacar de los Kings En cuanto a estadísticas? Hemos visto que han dominado el apartado de los rebotes Si el balón tocaba hierro Hacían lo posible por atraparlo Buen trabajo Al lado derecho Temple De nada Está bueno Yo no... No pude hacer mucho la verdad Empezará a jugar Chicago No quiero correr El balón le llega a Holiday La juega Wells Aquí tenemos a Baker Lleva de media algo más de 5 puntos por partido ¡Falla la bandeja! No es habitual verle fallar esas bandejas Esta vez fallé La Pissier tiene el balón Le defiende Holiday La juega Bogdanovic Recibe una falta dura e irá a la línea de personal Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles No hay que dejar que estos tipos nos ganen, en serio Vamos 3, 6 y 9 Ya llevamos un minuto del segundo cuarto del partido Ya llevamos un minuto del segundo cuarto del partido Otra vez La Vigo El balón le llega a Baker Falla desde cerca No puedo estar así No, esto no fue bueno No, esto no fue bueno Y aquí está Hill No, esto no fue bueno No, esto no fue bueno La verdad es que por lo menos esta temporada no nos ha ido tan, tan, tan bien El balón le llega a Mirotic Baker Lo lograrán Capón de la Vizier Lo recuperan Bien No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples Cole Spain Hace de Cole Spain Guau En serio guau Yo ni lo vi Haberan olar El balón le llega a Hill Ahí tenemos el bloqueo Insiste Sigue insistiendo Y convierte la bandeja Un bloqueo Nada que hacer. Vamos, ven. Tampoco es que pudiera hacer mucho, la verdad, en serio. No está haciendo tiempo. 20-32. Es muchísima diferencia. O sea, yo siento que cuando me sacan, meten más. O sea, como que quedamos... Bueno, el partido se ha decantado por un equipo en los dos primeros cuartos. Pero aún queda... Fíjense... Y queda muy poco tiempo. Eh... No está fino. Jugarán los Kings. Han llegado a tener una ventaja de 12 puntos. Mete la canasta. Y este tiro termina de hundirlos. Esta racha ha llegado en el momento ideal. El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia. Y hay gente que se queda con la pelota dos años, bueno, y no le dicen nada. O el balón, con lo que es que se haga. Eso sí me molesta, bueno. Quedan 12 segundos y el tipo está ahí parado como un imbécil, bueno. Eso es lo que siempre hacen. Se quedan parados ahí y no hacen nada. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel, y del resto del equipo de Doska Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Seis puntos, un rebote, una asistencia. Nada del otro mundo. Y un guardia de seguridad jugando con su puto teléfono. Así que chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, like, compartan el canal. Y ya los veo pronto. Cuídense. Cuídense. Cuídense.